Nuestra Señora de los Ángeles y también es una imagen muy milagrosa. Por sus dimensiones, por su escala, es una de las cúpulas más grandes que se construyeron en esta ciudad. Lamentablemente, como todos sabemos, la mitad de la cúpula colapsó el 24 de septiembre. Representa el caso más complejo, difícil en términos técnicos para su preservación y su recuperación. Y esta imagen ha llegado hasta nuestros días. Y por lo mismo, con el sismo hubo la gran preocupación de que algo le hubiera sucedido. Afortunadamente no le sucedió nada. Pero las labores que hizo esta coordinación fue, con los especialistas, generar lo que nosotros llamamos un encofrado, que es un sistema de protección para que la imagen no sufriera, en caso de que hubiera otro sismo o otra situación que causara un posible daño, quedara protegida. Entonces, bueno, nos hemos dado a la tarea, en este momento como coordinación, hacer trabajos de protección, de estabilización, para evitar una mayor pérdida, un mayor daño en el edificio y por supuesto también para salvar, guardar, pues la vida, la integridad de los habitantes de las inmediaciones del templo. También había otros bienes muebles al interior de la iglesia, como es el caso de un retablo, algunas esculturas, y algo que también es muy importante mencionar, unos vitrales. Vitrales que se encontraban en la cúpula. Estos vitrales, algunos de ellos quedaron intactos. Los otros se recuperaron algunos de los elementos, de los pedazos que conforman el vitral. Es una técnica muy interesante, es un emplomado, es de muy alta calidad de manufactura. De hecho, vino un especialista alemán, pertenece a la casa donde se realizaron estos vitrales, que hasta la fecha existe, para la conservación y para la restauración, que se hará en no mucho tiempo, porque para ello, como les decía, se está buscando tener los fondos necesarios. De hecho, la Ciudad de México, para los vitrales, va a dar una cantidad, justamente para la realización del proyecto. Y bueno, se estaba pensando en la necesidad de desmantelar lo que había quedado ahí en pie. Ahora vemos que hay una muy buena posibilidad de mantenerlo, de preservar y de consolidar lo que está ahí en sitio y completar mediante la restitución de la geometría con el mismo sistema constructivo, con los mismos materiales con los que fue fabricada esta cúpula. Y nos hemos dado la tarea de desarrollar un primer proyecto que tiene que ver con complementar esta estabilización, que es el diseño de unas estructuras apoyadas en puntos del propio edificio y que a partir de esas armaduras se colocarán unas serchas, es decir, unos elementos que tomarán la forma de este domo para poderlo apoyar en el interior, que permita llevar a cabo los trabajos subsecuentes. Una vez que se hayan complementado ya estos estudios, se deberá concluir con el proyecto de restauración y de restitución también. Y vendrá una segunda etapa de obra ya de intervención directa. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!